¡Suscríbete al canal! El jugador va marcando las tarjetas anunciantes, y quien llene primero su tablero es el ganador gritando, ¡Lotería! Mike Alfaro, es un joven creativo en publicidad que reside desde hace 10 años en Los Ángeles. California, un día, tras visitar a su mamá en su natal país, Guatemala, encontró una vieja lotería, dándose cuenta que los personajes de las cartas ya no representaban la vida hispana en la actualidad. Justo en ese momento, Donald Trump tomaba el poder como presidente del país vecino, y una de sus principales prioridades que mencionó desde septiembre del año pasado, era acabar con el DACA, un programa creado por Obama para resguardar a los jóvenes inmigrantes que llegaron a EO siendo menores. Un ambiente de odio se desató a principios contra los jóvenes latinos que residían en ese país siendo criminalizados y vistos como delincuentes. Tan solo uno de cuatro millenials son de origen hispano hasta marzo de este año, según datos de PRC H Center y la Oficina del Censo, rescatando que EO esta generación supera los 75 mil millones de personas, siendo la más numerosa y grande de todas. Estas cifras se deben precisamente a los nacimientos de descendientes de inmigrantes latinos. Esto propició para que Alfaro tuviera la necesidad de crear la Lotería Millennial, una nueva versión de este juego tradicional, que representará a través de imágenes a los jóvenes latinos modernos, y así romper los estereotipos obsoletos marcados contra ellos. El joven guatemalteco quería hablar de la comunidad latina de una manera que ninguna otra empresa publicitaria lo haría. El objetivo era celebrar nuestra cultura. La dama se volvió en la feminista aludiendo a los movimientos que en la actualidad buscan empoderar a más mujeres, y la ola de apoyo que ha surgido ante el acoso que sufre el género. El Katrina ahora es el hipster, y conserva el clásico traje aunque con los toques característicos de esta tendencia que se caracteriza, precisamente, por no perderse las tendencias. La bandera es gay pride y con ello celebra la diversidad que el mundo representa, la sirena se transformó en la selfie pues la pose de esta mítica criatura lo tenía todo para representar una acción que ahora es indispensable en la cotidianeidad de la juventud. El valiente, ahora es Tinder. Y combina el uso de aplicaciones móviles de la que ha echado mano esta generación. Además suma cartas como el Uber, que convirtió a la tradicional chalupa en un bocho amarillo conducido por una mujer, el Coachella, que está representado por un indio americano que bien da cuenta de la vestimenta que se usa para este reconocido festival y el safe space, ese espacio que otras generaciones siempre achacan a los millenial por no arriesgarse a dejar la zona de confort. El clásico paraguas es quien representa esta cubierta. Mac Alfaro junto a su compañero de trabajo, Guillermo Guillén, se dieron a la idea de actualizar las cartas en personajes con los que se identificaban para personas como ellos y sus amigos, apostando por aludir al movimiento LGBT, la cultura hipster, el veganismo y redes sociales que todos utilizamos diariamente. La tarjeta favorita de su creador es la notificación, anteriormente la campana, pues asegura que todos nos identificamos cuando revisamos nuestro celular todo el tiempo en el transcurso del día esperando ver si hay alguna notificación en Facebook, Twitter e Instagram. La forma de jugar esta nueva versión no es nada distinta a la anterior, el anunciador ahora será el influencer reuniendo a todos sus seguidores. Para marcar las cartas de la tabla antes utilizábamos frijolitos, semillas o piedras que encontrábamos, ahora se utilizarán bitcoins, quien gane gritará ya a ask's mi guirinial lotería. Sin imaginarlo, tras subirle nuevas cartas, hechas en Photoshop e Illustrator a Instagram, los likes comenzaron a llegar y las personas no tardaron en compartirlas en sus cuentas. ¿El éxito inesperado y viralizado? En menos de un año, Arroba Millenia Yotería consiguió más de 35.000 seguidores latinos que pedían a gritos el juego completo tras la melancolía de recordar el juego y sentirse identificados Y es que Instagram fue un punto de partida clave para sus creadores, pues a diferencia de Facebook y Twitter, esta red social resalta la imagen, aspecto visual que necesitaban Alfaro y Guillén para retratar, y dar a conocer los detalles modificados en los personajes Fue en febrero de este año, cuando Alfaro y Guillén pusieron en venta la Lotería Millenial y para su sorpresa, en menos de cinco días se vendieron mil copias Alfaro atribuye que el poder de nostalgia es un gran factor para la compra de la Lotería Millenial, pues los latinos que viven en Estados Unidos no solo la juegan, también la guardan como harta de adquisición Tras la emoción de sentirse en su propia cultura al vivir entre dos mundos, y al obtenerla no sentirse tan alejados de sus países natales Fue a petición de los miles de fans, que a partir de este 4 de diciembre se venderá esta apuesta, preordenando por Amazon Incluirá 46 tarjetas, 10 tableros, 80 fichas de Bitcoin y un pin coleccionable ¡Suscríbete al canal!